Cerca de 5.000 estudiantes del departamento de la Guajira se beneficiarán con los colegios que actualmente se construyen y con otros que empezaron a edificarse este año con los más de 35.000 millones de pesos que el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación destinaron para este fin. Esta importante noticia fue entregada por la ministra, quien visitó Río Hacha para hacerle seguimiento a la Secretaría de Educación de la Guajira, Río Hacha, Maicao y Uribia, cuyo manejo temporal asumió el gobierno. Siguen abiertas las inscripciones para la convocatoria del concurso nacional de cuento. Hasta el 24 de julio, estudiantes de los grados primero a once y de educación superior podrán presentar sus creaciones literarias. Los interesados pueden participar con cuentos o crónicas en formato escrito, audio o audiovisual. Esta iniciativa es liderada por el Ministerio de Educación Nacional en convenio con RCN Radio y Televisión. Para inscribirte consulta la página www.concursonacionaldecuento.com Los docentes que se hayan inscrito y estén habilitados para realizar la evaluación diagnóstico-formativa podrán cargar las actividades hasta el 23 de julio. Las actividades son un video, encuestas, evaluación y los resultados de las dos últimas evaluaciones anuales de desempeño. Para conocer los detalles de todo el proceso ingrese a maestros2025.com Gracias.